¡Spoilers! Porque nunca había leído ningún libro de Agatha Christie Y yo creo que, a ver, el 90% de los comentarios me decía que leyera 10 negritos porque era un libro Era como una de las obras magníficas de la autora La obra cumbre Claro, porque era una de las mejores Cuando yo lo empecé a leer fue como que Ok, lo voy a empezar a leer, bla 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 Y a medida que se iba como intensificando la cosa fue como que Esto es demasiado bueno, es demasiado bueno Creo que yo voy a agregar el tema de que la miniserie difiere con respecto al libro en como te presentan los personajes Porque en el libro, sabemos cierto, tenemos como la visión de los 10 personajes cuando ya van en el tren Camino, cierto, a este puertito donde tienen que ir al aire En cambio en la miniserie encontramos primero por ejemplo a Vera en la oficina del secretario del hombre Que le da la carta de la señora Owen Exacto Entonces tenemos como pequeños vistazos de los otros personajes Como que según se van escribiendo las cartas van apareciendo los personajes Y saben que basta esos 4 o 5 segundos de aparición del personaje para que tú te hagas inmediatamente una idea Sí, y de enganche ¿Quién es él? Y como que qué papel va a cumplir dentro de la historia De hecho, al comienzo de la serie parte con Vera Parte con una escena de Vera con su cara creo como un primer plano Y ella recordando lo que sucedió con Cyril Exacto El niñito como gritándole Sí Y ella como recordando cuando estaba en la playa Y claro, eso difiere entre el libro y la serie Yo creo que la hicieron por un tema que sea más atractivo para presentar los personajes inmediatamente Claro, es que hay todo un tema de formato Que de hecho después seguramente va a volver a salir porque hay otras diferencias Y que lógicamente hay cosas que funcionan mejor en el libro Por tema de imaginación, de lo que uno recrea Y otras visualmente, que tienen que ser atractivas visualmente Claro Y que si no, no... No, claro, porque no me llama la atención Exacto Pero yo creo que por ejemplo ese primer cambio que hicieron de empezar de esa manera Que empezar con la otra, con el libro Igual llama la atención, entonces está como bien El tema está en que conversando con la Bárbara hace un tiempo atrás Nos dimos cuenta y ella me decía de que el libro El primer... yo creo que el primer párrafo, primera línea de hecho Te da una pista de quién es el asesino Exacto O sea, el libro ya te dice, ya como que te da un spoiler Uno de los recursos Claro Uno de los recursos que Agatha ocupa en, por ejemplo, el asesinato de Roger Arroy, por ejemplo Ya, spoilers, no Sí, como que ya, pero hay como ciertos recursos que ella Que a su vez, después muchos autores empezaron, no sé si a copiar, pero se inspiraron Claro Con sentar un precedente Y uno de esos está aquí Dice, confortablemente instalado en la esquina de un departamento de primera clase El juez Garbright, ¿puede ser? Sí, Warbright Warbright Jubilado hacia poco, echaba bocanadas de humo de su cigarro Y recorría con miradas sagaz las noticias políticas del Times Bueno, si estamos en la sección de spoiler test, saben quién es el asesino Claro Y bueno, y aquí, ¿con quién empieza? Con el asesino Con el asesino Exacto Y yo sé que yo no me había fijado en eso Porque, como te decían antes, yo cuando leo es como que... Leo Me dejo ir Y no me había fijado en eso hasta que lo conversamos Y claro, después revisando el libro así como detalladamente esto, esto y esto otro Es bacán porque te deja pistas Exacto Anoté varias pistas Vengo preparada Una relectura te permite como hacer ese seguimiento, ¿ah? Porque una de las primeras, las primeras que no lees como que pasa por estas cosas Pero al final te das cuenta de que ese es uno de los recursos, el tema de la como narración cíclica Que empieza con el asesino y termina con el asesino Y ojo, que la serie parte también con Vera en el tren Y Vera, ¿qué es lo que está visualizando en el tren? Sí Esta cuerdita Sí, la cuerdita del horcado Sí Yo cuando estaba volviendo a ver la serie, fue como que me di cuenta de eso y fue como Te deja una pista de lo que va a pasar más adelante porque al final Vera se muere horcado Exacto Y de hecho aparece, esa cuerdita de horcado aparece como en el lugar donde está Vera Y después cuando se cambia de compartimento Aparece el juez Sí Sí Entonces como que hay como un link, como un enlace entre Vera y el juez Sí Y el juez Que la trama es como una división entre todos los happy y después todas las muertes Y como llegando como al final de la parte happy Que es cuando, a mí me encantó todo el tema de cuando los acusan Esa parte está muy, 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 pero muy bien conseguida Sí 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 De partida la voz que he cogido desde el actor Eso te iba a decir ¡Aaaah! La voz como que ¡ay! Como desde los fríos Sí Eso te iba a decir Desde la voz, desde que te muestran como están grabando y cuando le dicen Esto es para una película o para, no sé, para el arranque De la cuestión Sí, ahora sí Y eres así como ¡Sí, graba, graba! Claro, y de hecho ahí de nuevo te haces una idea de cómo son estos personajes Porque van haciendo las acusaciones, ¿cierto? Y cómo van reaccionando Sí Sí Sí, por ejemplo la misma Vera Que es como que cuando decía el nombre de Siri Es como impacto Es que yo creo que ella, de estos diez personajes Yo creo que ella era la que más culpa tenía en su interior, por decir algo Y de hecho por eso quedó última Sí Esto fue, ocupó el juez, el asesino, perdón Sí No importa, es un sueño Ocupó el asesino para engatusarla Y de hecho por eso Vera era el personaje más paranoico de la serie Ah, y esa es una parte que difiere bastante con respecto al libro Porque en el libro tú te das cuenta como todos se van poniendo paranoicos Y eso es como algo que difiere del tema de lo que hablamos del formato Sí Porque en el libro están como estos incisos de pensamientos O sea como, oh, ¿quién será? Claro Como que te los muestra cada uno Exacto Y lamentablemente en la miniserie no tenemos ese enfoque Como que nos da solo el de Vera Sí Entonces al final como que no vemos Termina siendo ella como la protagonista Exacto De todo el asunto Y la terminamos viendo a ella como sufre su culpa Está como desequilibrado ese tema del protagonismo También el libro tiene esos detalles de que tú puedes conocer la culpa de todos Exacto Y hay otra cosa que me acabo de acordar No En serio Es que esa escena de la fiesta No De la disque fiesta No De control total Es que es verdad Fue así como What? Así como No No Es como muy Es como súper loca Sí, como bohemia Sí Claro Y todo drogado Y fumando Y tomando alcohol Como que no sé si ahí se alejó un poquito de lo que era el libro Sí, sí, sí Porque aún así en el libro se dice que se volvieron como animales Claro Que perdieron totalmente su sentido de humanidad Claro Porque ya estaban todos panorónicos, vuelto locos, histéricos Sí, pero Yo me lo había imaginado como O sea Como No como una fiesta en sí Porque lo que ellos hicieron fue como Como que casi se pusieron a A celebrar de que estaban muriendo Claro, de que está ahí Es como muy rara esa escena Sí En cambio yo no hubiese preferido como Claro, como que se volvieran como animales Como lo describían en el libro Pero que fuera como más Animal Es que no sé si me estoy explicando Que no fuera tan Fiestero Sí Porque si ustedes vieron la serie O sea, si están viendo esta parte obviamente Pero en esa parte de la miniserie Es muy Como casi Perreo Sí Es como muy disco Y el descontrol de ¿Cómo se llama el policía? De Lore Sí Es muy acuático Sí Como que pierde toda su dignidad Todas sus formas Sí O sea, no Como así como No, no quería saber tanto Sí 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 Y creo que después de esa escena Sale la escena entre Lombard y Vera Creo, no estoy segura Sí Sí Ese es otro de los cambios Que no me gustó Que de hecho es cuando O sea, fue como Por lo menos para mí fue como un sueño frustrado Así como yo no quería el libro No lo tuve en la serie Es que si ustedes no lo saben Hay otra No sé si es película o miniserie De este libro Ah, sí, sí Sí Y esa miniserie o película, no sé Adaptación Tiene un happy ending Entonces me da la sensación de que Ah, yo lo he visto Trataron de hacer como un guiño a esa adaptación Ya Pero a la vez Este tema de Vera siendo amante de Philly Es como raro Porque por un lado yo traté de justificarlo Como que Trataron de poner más tensión entre estos dos personajes Que a la larga iban a enfrentarse Sí, sí, sí Que es como generar más Más confianza todavía Claro Y eso igual es un recurso bueno Sí Porque lo hacen desde que ellos iban en el tren Exacto Cuando Bueno, eso igual pasa claro Cuando el tipo le mira la liga Y la cuestión Y la mira como que después lo enfrenta en la casa Y después como una especie como de tensión casi sexual entre los dos Que es una cuestión como muy loca Sí Que yo no la sentí tanto así en el libro En el libro lo sentía como Como que había una tensión Pero no era una tensión como sexual entre los dos No, no es que de hecho el libro esa es la mayor diferencia Que ahí Lombard y Vera son amigos Sí Pero son amigos reticentes Porque está todo este tema de la desconfianza Claro Y de hecho te da, es como Yo encuentro que está mejor conseguido en el libro Es como que me gusta más esa visión Sí, sí, sí Porque acá como ser amantes es como mucho La situación como que no te lo permite O sea Es como que el descontrol de la fiesta Pasó al suceso donde los dos estuvieron juntos Sí Como que yo no la sentí O sea como te decía por ejemplo delante Yo tengo como ese lado romántico Entonces como que en todas partes como que estoy buscando ese de Ay amor Love, love Entonces igual fue como Oh, se miró un justo Sí Pero después pensándolo bien No me gustó Porque en el libro no relatan esa tensión De esa manera No porque no existe Sí, no va a aparecer nada Entonces no es como fidedigna al libro Claro No estoy diciendo que no me haya gustado hablar eso O sea Es que no va No va No va No va No va No va No, no Es demasiado amor Es que me encantan actores Sí, sí, sí Entonces claro Yo sentí como esa escena como un poquito forzada Sí A lo mejor para incluir a más televidentes Sí O que pasa esto que te decía yo De que al final como que Más confianza Se supone que después Los amantes enfrentados al final Claro, claro Que después al final camina ahí con la pistola Sí O sea Mató a la amante Sí Y estuvo con él y después chau Entonces como que Claro, tú como uno dice así como Exacto Exacto Pero en el libro es como más Es como más hermosa esta relación Sí, sí En el sentido de que Como que confían pero no confían Sí Porque el tema de que él puede ser el asesino Ella puede ser el asesino Sí, porque de hecho Él es uno de los grandes sospechosos Para ser el asesino Por el tema de que tenía una pistola Por el tema de que había sido un asesino O sea, estaba ahí porque Había matado a estos Indígenas creo que eran Sí, 21 Sí, 21 de esos Sí Y encima él era muy sangrafía Porque era como Sí, yo los maté De hecho fue el primero En aceptar de que Él los había matado Sí, fue el único Fue el único que cuando todos Como enfrentaron sus culpas Él fue como que Ustedes son toda una tropa de mentirosos Sí Pero yo admito de que Maté a esta gente Y de hecho también fue el único que Se dio cuenta O sea, como que Vio a World Rape como El potencial asesino Él hace su principal sospechoso Sí, sí Entonces él de hecho Cumple el papel de detective En toda esta historia Sí, porque él A lo largo del libro En la película O sea, perdón En la serie Como que no se visualiza mucho Pero a lo largo del libro Él te va dando ciertas Como... Hace sus pesquisas Sí Como que ya ahí te va diciendo Que uno va diciendo así como Oh... Te subió esto Oh... Como también pasa Que el personaje de Vera Para mi gusto Es un personaje mucho más Perficaz E inteligente En el libro Que en la serie Sí, es que por lo mismo Porque está más equilibrado El tema de toda la parte histérica De hecho El doctor Armstrong Como que le dice así como No se ponga histérica Por favor Claro, sí Pero claro Y en ella como que Me parece que los productores O el director Quiso como enfocar Esta visión de la paranoia Sí Pero a mí me gustó más Su... Como... Personalidad En el libro Porque la sentía Como te decía Ella era la única Que estaba pendiente De la canción de Kuna Sí Que sabía cómo iba a morir La otra persona Y que se daba cuenta De que las estatuillas No estaban Entonces como que Me gustaba eso De que ella también Hiciera su papel No de detective Pero... Pero que hiciera su papel De razonar Exacto Porque entre tanta locura Y entre tanta... Pérdida de cordura Que había en ese momento Porque todo el mundo Estaba saliendo Sí, estaba así ¡Para! 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 Entonces, claro Ella era la única Que decía Oh, falta una estatua Oh, oh, oh Mira la canción Esta, la frase Y todas las cosas El libro El libro Es como siempre Es superior El libro es superior Y todo ¡Para! 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 ¡Para!